La localidad de Puyuhuapi cuenta con un remozado gimnasio luego que las autoridades de gobierno asistieran a la inauguración de las obras que mejoran ese recinto deportivo. El alcalde de la comuna de Cisnes, Luis Arsenio Valdés, destacó la importancia que cumple un inmueble deportivo como ese en dicha localidad costera y agradeció el respaldo del Consejo y Gobierno Regional de Aysén al asignar los recursos para concretar esas obras. Muy contento por la obra que se realizó acá en Puyuhuapi dado que por las condiciones de lluvia el uso es bastante intensivo de esta infraestructura, por lo tanto se reconoce y agradece los fondos, la disposición de ellos. También a la gente que trabajó, al contratista de la comuna, don Tadeo Mayorga, y en fin, a todos los que hicieron posible, por cierto, al Gobierno Regional y a todas las iniciativas que ha presentado el municipio en materia deportiva, los recientes FRIL, por ejemplo, la Multicancha San Luis, el mejoramiento del gimnasio de Puerto Gaviota, y un proyecto que sí que tenemos pendiente que es el mejoramiento y la terminación del gimnasio de Raúl Marín Marmacea. Y también nos parecía importante mostrarle a la autoridad estas plazas activas que hemos implementado en Puerto Cisnes, la Junta de Marín Marmacea y, por cierto, acá en Puyuhuapi, que se hacen con recursos programas de mano de obra y con aportes municipales se pueden lograr cosas importantes en beneficio de la salud física. Por su parte, la Intendenta Pilar Cuevas Mardones señaló que obras como esta tienen un fuerte y positivo impacto en la ciudadanía. Vimos también el esfuerzo que hace el municipio y sus concejales por apoyar el programa Vida Sana o Elige Vivir Sano que ha impulsado el presidente Piñera en conjunto con la señora Cecilia Morel, con una plazoleta activa, una plaza activa, con implementos deportivos, en compañía del IND, nuestro director Faisela Willis. Así que aquí creo que en la comuna de Cisnes y en la localidad de Puyuhuapi se están dando muchas conjunciones que son producto del trabajo y la gestión de años de su gente, pero que además con la voluntad y el compromiso nuestro los frutos se están dando rápidamente. Cabe señalar que el gimnasio de Puyuhuapi es un espacio público de uso colectivo y masivo de los habitantes de ese poblado costero y que además de su mejoramiento estructural, cuenta también con nuevo equipamiento para la práctica de diversas disciplinas deportivas.